Queremos invitarte a las clases de este camp y a que vengas y vivas tu encuentro con Jesús. Todo el mundo entero en las iglesias cree que lo que hace es lo que le va a ayudar para ir al cielo. Jamás, porque Jesucristo ya lo ganó. No tenía que sacrificar y morirlo con una muerte tan cruel. Si al final de cuentas tú y yo tenemos que justificarnos ante Dios por todo lo que hicimos, Él ya pagó por nuestra salvación y lo que tenemos que hacer es aceptarla y vivir una vida santa. Hay que cuidar nuestra vida espiritual, hay que vivir una vida santa, agradable delante de Dios. No para ganarnos el cielo, para agradar a Él. ¿Por qué Dios permite la adversidad? Muchas veces la permite, ¿por qué? Porque nuestra vida tiene que cambiar. Si el plan de Dios se va a cumplir. Y dice en Romanos capítulo 11 que nosotros que no éramos pueblo, Dios nos injertó a la vida. Reconocer ante los pecados es librarnos de poder decir sinceramente, Si vivo, para Cristo vivo y si muero, para Cristo muero. Y renunciar y romper el poder del enemigo en nuestras vidas y en la vida de la gente a quienes ministramos. Ese es lo más tremendo. Entonces, cuando nosotros respetamos la palabra, cuando nosotros nos sujetamos a esa palabra, hermanos, Tenemos el respaldo de Dios. Tú y yo tenemos que entender esto. Dios nos levantó con dones y nos dio habilidades para que utilicemos todo para la honra y gloria del Señor. ¿Están conmigo? Todo tiene que ser para el reino de Dios. Si no aprendemos en el instituto bíblico a desarrollar el altar, Me temo que solamente estamos llenando nuestra cabeza de teología, de buenos conceptos, Pero en la práctica no hemos desarrollado la oración. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente hombres y mujeres de oración? Hermanos, es lo que necesita México. Necesitamos un sacudimiento poderoso. Y eso no va a venir si nosotros no somos gente del altar. El fuego del altar es lo que necesitan nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias. Gracias. 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 Gracias.